Muy buenas tardes amigos, casi estamos a punto de llegar a la casa de Kiko Como vieron ya allá atrás se encuentra Gabriel Allá atrás de mi se encuentra mamá Y acá está Yuli Hola, hola ¿Qué estás comiendo? No, es que hace rato compré esas allá en Morelia Bueno, acabamos de llegar de Morelia Estaba quitando el chocolatito En la mañana compré esas para comer algo Bueno, ya mañana van a ver ese video Pero compré esas para desayunar Y un yogur y de hecho no me tomé ni el yogur ni las galletas Y con el calor se derritieron Y ahorita Gabriel las destapó Andábamos allá con Víctor y Pau y sus hijos Vito, Fátima y Pau chiquita Ani Bueno, ahorita estamos a punto de llegar a la casa de Kiko ¿De Kinko? ¿De quién? De Kinko Bueno, de Kinko dice Gabriel Ahora no vino Pichón era No, ahora se quedó Ah, y Pichón es este Mi hermano el más grande Bueno, no, el que está en Estados Unidos Abraham Pedro Abraham Alias Pichón No es Es el hermano De los cuatro que tengo más chicos Es el más grande Luego sigo yo Y ya sigue mi hermano El que está en Estados Unidos Saludos hasta Hasta Chicago, Illinois Para mi cuñada Mi sobrino Y mi carnal Porque muchos ahí ponen que es Miguel Y él no es Miguel Miguel ya casi no quiere salir en los videos Es este Pedro Abraham Sí Es el más grande de los cuatro que tengo Ahorita vamos a llegar aquí a la casa de De Kinko Porque Ya ven que se molestó Y yo no he podido dormir bien Traigo unas ojerotas Ay, yo Y Yuli también No hemos podido dormir bien El único que duerme bien es Gabriel Porque Pues ustedes saben Desde el día que dijo que ya no éramos amigos Mi corazón se partió Me he sentido mal Bueno, pues ahorita vamos a llegar Para ver si podemos Llegar a una reconciliación Quiero seguir siendo su amigo Quiero seguir platicando con él Visitarlo Pero vamos a ver si está Porque el día de ayer vinimos Y no lo encontramos Estaba en terapia Pero Hoy es un día nuevo Vamos a ver si lo encontramos De hecho Ahorita son las Tres de la tarde Este video se está subiendo Este mismo día Ahorita vamos a pasar Aprovecho para mandarle una felicitación a Pau El día de hoy Veintiuno de marzo Es su cumpleaños Hoy es veinti... Hoy es veintidós Veintidós No Hoy es veintidós de marzo Hoy es veintidós Hoy es veintidós Ahí fue veintiuno Por eso no trabajaron ayer Porque se ve Si estuviéramos en vivo Ya lo hubiera haber regado No, no es cierto Hoy estamos a veintidós Son las tres de la tarde Este video se va a subir como a las cinco Este... Muchísimas felicidades a Pau Muchas felicidades Pau No, mejor ya no hablo Muchas felicidades Bueno Ahorita nos vemos Bueno, pues ya estamos aquí afuera de la casa de Kiko No digas nada de Gabriel De hecho habíamos dejado a Gabriel ahí con mamá Andamos en Morelia Hola Hola Ahora si está Kiko Si, ahora si ¿No lo pueden sacar poquito aquí? Si Ok, por favor ¿Está tu mamá? Si Ok A ver, allá viene la señora Soledad Ya Buenas tardes Buenas tardes Ah, le digo que si no pueden sacar poquito a Kiko acá Porque Como ya no somos amigos Yo creo ya ni me va a dejar entrar a su casa ¿Verdad? Dice que venimos a una reconciliación Es que Ya si me meto ya me va a correr Me pala un muchacho a la dieta No vais a dejar que se cire la puerta Ahí viene Mi ex amigo Hola Hola Kiko Hola Hola Kiko ¿Todavía estás enojado? Buenas tardes No ¿Ya no? Ya se te pasé el coraje Perdón ¿Dónde? Perdón No, perdóname a mí Porque no te traje nada Por eso Te estoy Mirando Perdón Pero ya no estás enojado Ya no Ya no Te ves muy guapo Con esa ropa Dile pues Dile sí Ya sé Eskira Ahora le pedí a A la señora Soledad Que te sacara para acá Para que no te encandilara Con el flash Porque vi que sí te encandila Por eso mejor le digo que te saque No hay problema Dile pues que más Es que no podía dormir bien Porque ya no éramos amigos Dijiste que ya no eras mi amigo Pero sí somos amigos o no A ver pues puño Como amigos ¿Qué estás haciendo Kiko? Nada Nada ¿Ayer a dónde fuiste? Dile, cuéntale A misa A misa A la terapia A la terapia ¿Y cómo se fue? Bien Aquí no se va a poder ver Es que le tomé video Ajá De que ya esté De que se iban a caminar Le pusieron a hacer muchas actividades ayer Sí Y ya dijeron que ya está más Avanzado Ya está más macizo Ajá Sí, porque se doblaba mucho Al ponerlo a caminar No podía ni dar el paso Y ayer ya pudo más Gracias ¿Sí, Kiko? ¿Ya estás más macizo? ¿Sabes que es por el ejercicio que haces? ¿No? No ¿No? Dile que sí Aquí deseas que haces ejercicio o no Aquí, mire Enseñale, mire Que te pares Ya lo vi Ya lo vi Aquí Esperen Nada más se alcanza a ver Necesita subirle el brillo Kiko ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué le trajimos las guitarras? ¿O porque no habíamos traído el celular? Porque no había traído el celular ¿Verdad que te molestaste por lo del celular? Porque muchas personas comentaron que fue por la guitarra Que tú querías una guitarra Pero fue por lo del celular, ¿eh, Axie? Sí ¿Por la guitarra? ¿A ti no te gustaría tener una guitarra, Kiko? Diablita ¿No te gustaría tener una guitarra? No ¿No? No No la voy a tocar No la sabe toda Pero para que te enseñes y luego nos cantes una canción Nada más para que se alcance a cubrir lo de los rayos del sol Ahí pueden apreciar Como Kiko ya se ponen las barras Que de hecho son similares a donde se pone el señor Manuel Donde también camina él No, pues muchísimas felicidades, Kiko Has progresado mucho ¿Y sabes qué te mandaron? ¿Por qué? Por tu gran progreso Por tu gran avance Por las ganas que le echas ¿Qué? Una guitarra Es que para que vean Mira Te lo va a entregar Yuli Te va a entregar Lo que tú quieres Una amiga de Nueva Jersey Ve lo que te mandó ¿Te lo destapo, Kiko? ¿Te lo destapo? ¿Qué es, Kiko? Un saludo Mira, ahorita te lo va a dar Yuli A ver A ver Dile pues Allá que estás bien contento Bien contento Mira, ahorita te lo va a dar Yuli ¿Qué creíste? ¿Estás bien triste? Ahí estaba Sí Mira, Kiko A ver, espérame Aquí están las otras actividades Ahí lo que les pasa Están a donde lo ponen Ahorita las muestra Nada más No se te va a caer, eh, Kiko A ver, Kiko Voltea ¿Cómo se dice? Una amiga de Nueva Jersey Te mandó Ese celular Es totalmente nuevo El día de ayer lo compramos Te íbamos a traer ese celular El día de ayer Pero no te encontramos Porque estabas en terapia Sabemos que le estás echando Muchas ganas a la vida ¿Qué te dijeron? Sí, me dijeron No, chiquillo ¿Sí te dijeron? ¿Qué te dijeron? Dijeron Vino Jorge ¿Qué vino Jorge? ¿Estás muy feliz? Sí Mira, Kiko Aquí está el cargador El cable Mira Y aquí están los audífonos Para cuando te pongas a ver los videos Para que les des like ¿Qué vas a hacer con tu celular, Kiko? ¿Mande? Ver videos ¿Ver videos? ¿Entonces ya no estás enojado con nosotros? No Mira, Kiko Este es un regalo Que te hizo Una amiga de Nueva Jersey Ella vio el video Y Pues dijo Que era lo que tú querías Y yo le dije A la señora A la amiga de Nueva Jersey Que tú lo que querías Era el celular Y que te veas Este Como molestado por eso Pero No era No era tanto Porque tú quisieras una guitarra No No, tú se la pones ¿Qué es? ¿Te está platicando? ¿Quieres contraseña tú? No 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 Es para que lo desbloquees muy fácil ¿Lo cuidas mucho, Kiko? No Ok Ya nos vamos Porque ahorita vamos a ir a un compromiso Dile muchísimas gracias Por el teléfono Bueno amigos Miren Este Los videos Del progreso De De Kiko Se los voy a mostrar más adelante Porque como les dije hace un momento Este video lo voy a subir ahorita Luego Luego Este Y no me daría chance de editarlo Y de acomodarle los videos Este Ya para la siguiente vez que venga O si no Este Le voy a pedir a la señora Soledad Que me los mande por Whatsapp Este Para subirlos Bueno Nos pasamos a retirar Muchísimas gracias A la amiga de Nueva Jersey Gracias amiga Muchísimas gracias Por Pues Por Así que Por preocuparse Por Kiko Y Pues mira Bien contento Ya no se está haciendo Y ahora ya no está haciendo caso Por lo contento que está No está bien concentrado Bueno nos vemos Adiós Que les vaya muy bien Dele adiós a la señora A Rosa Adiós Kiko Adiós 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 Lo disfrutas eh Adiós Kiko Adiós Adiós Adiós